Culpa tuya de Mercedes Ron. La lluvia que había sobre nosotros, empapándonos, congelándonos, pero te hablaba de igual. Nada importaba ya, sabía que todo estaba a punto de cambiar, sabía que mi mundo estaba a punto de desmolarse. Ya no hay vuelta atrás, ni siquiera pude mirarte a la cara. ¿Cómo podía haberle hecho eso? Sus palabras me clavaron en mi alma, como cuchillas que se descarraban dentro de mí hacia afuera.